¿Qué es la telenovela? Decía César, el cerebro, el compositor de Todavía no te encuentro, que además de escribirla, la dirigió y que ya les estaba comentando César, bueno, su servidora se encargó de editar, pero ya cuando habían pasado las etapas más críticas, el ensamblarla, el preguntarse qué es lo que quieren los chavos, qué es lo que quieren ver y cómo es que los hacemos actor, porque además al principio, bueno, ellos no eran actores profesionales y ya al final de la telenovela seguramente ya se sentían artistas, ya podían firmar autógrafos. ¿Qué es lo más complicado de armar todo un proyecto de esta magnitud? Pues creo que lo complicado radica en atreverse. Cuando ya te atreviste, deja de ser complicado, porque es el momento entonces que tienes que resolver y eso es lo que tienes que enseñarle a los niños, que cualquier problema hay que resolver. Entonces, pues creo que lo complicado fue decidirme hacerlo. A mí me resaltaba mucho cuando yo veía a los personajes, parecía que en realidad así era, o sea que lo estaban haciendo como parte de su vida, como un acto cotidiano, pero en realidad ellos se trabajó para que tuvieran esa personalidad, para que pudieran lograr, no sé cómo se podrá llamar en teatro, esa identificación con el personaje que ellos actuaban. ¿Cómo se logra eso? Es muy fácil lo que tengo que decir, porque primero conocía a los alumnos, entonces yo les doy clase, yo sé por dónde y con qué material humano trabajo. A partir de eso, cuando comienzo a escribir, por ejemplo, los personajes se llamaban Eric y el niño que hacía Eric se llamaba Eric. Entonces, a partir de eso comencé a ver qué habilidades podría tener cada uno y comenzar a entrelazar la historia. Hubo cambios como el nombre de Regina y el nombre de Alphonse, que son personajes, son nombres muy significativos en mi vida y que quise ponerlos ahí plasmados. Son los únicos cambios, porque los demás ya se llamaban como ellos y se sentían identificados. A la hora de trabajar ya en escena, antes de que llegaran las cámaras, ensayábamos y les decía por dónde quería, ellos se llevaban el guión, lo aprendían y al otro día ya lo traían memorizado. Entonces, les decía por dónde tenía que ir, cómo tenía que ser la escena, qué es lo que quería y para ellos fue mucho más fácil. Además, lo que a mí me sorprende de los muchachos es que tienen una habilidad y una capacidad intelectual sorprendente. Y entonces, son súper sensibles, captan así lo que necesitaban. Bueno, no sé si ustedes lo habrán identificado, pero las escenas obviamente no se iban actuando de manera lineal. No iba lo primero que veíamos en la novela y luego lo que sigue. ¿Para ellos fue complicado esto de saltar así de una escena a otra, de un sentimiento a otro? Sí, al principio, porque ellos no sabían qué es lo que tenían que hacer ni cómo y de repente había a cuadro dos personas y 30 sentados calladitos esperando que no hablaran, que no hicieran nada. Y entonces, teníamos que checar. Yo tenía desde varios días atrás pensado y planeado qué es lo que iba a hacer en cada salón. Por ejemplo, la escena 1 del capítulo 3 y la escena 8 del capítulo 7. Entonces, ya teníamos, para no estar cambiando locaciones y vámonos de acá y allá, porque llevaba mucho tiempo, ya lo tenía planeado. Entonces, al principio ellos estaban muy sacados de onda, pero después entendían perfectamente qué escena les tocaba. Ya se relajaron. Después de entender, todo fluyó perfecto. Para que vean que no es un trabajo sencillo, no es algo que se les fue ocurriendo con el paso del tiempo, sino que lleva una planeación anterior, lleva todo un trabajo previo de analizar cómo es que se van a ir dando las situaciones, cómo es que se van a ir grabando cada escena y también para que los niños tengan previamente las situaciones que van a actuar y lo vayan preparando y todo. Entonces, ¿cuál es el reto más importante al trabajar con jóvenes? Primero, capturarlos, que realmente se enamoraran de lo que estaban haciendo. Porque, ya sabes, creo que el público más difícil que tenemos los actores es la persona que tiene alcohol encima y los niños. Porque si no les gusta a los niños la obra de teatro o lo que sea, se levantan, se van y comienzan a hablar y comienzan a hacer un relajo. Y lo mismo con las personas que ya tienen alcohol encima, que es un tanto complicado porque a veces somos imprudentes, los seres humanos. Y bueno, los adolescentes, otra etapa difícil, en donde están en un periodo en donde todo les cae gordo, no quieren hablar con sus papás. Ya sabes qué pasa con los adolescentes. Y el reto para mí era capturarlos, porque aparte de sus clases tenían que quedarse a grabar y tenían que estar todo el tiempo esperando a ver a qué hora les tocaba entrar a escena. Que bien un muchachito pudo haber dicho, bye, yo no quiero esto, no tengo estelar, no me interesa, no tengo como habilidad, no sé. Y capturarlos fue como algo, un logro, pero lo maravilloso de esto es que se generó un ambiente tan bonito y veían lo que pasaba y entendían lo que pasaba que al otro día querían, ¿no? Y entonces muy, muy, muy padre fue eso. Esto es muy importante. Bueno, todas estas situaciones que ahora se platican no se ven, ¿no?, reflejadas. Cuando nosotros vemos el capítulo, bueno, vemos el trabajo ya terminado, pulido, pero los chavos tuvieron que estar cinco, seis horas en contraturno, ir a la escuela y luego quedarse y trabajar sobre lo que estaban diciendo, aunque tenían tarea, aunque tenían exámenes, aunque tenían una vida fuera de la telenovela. No, y aparte cuando ya terminó el ciclo escolar, ya todos se habían ido de vacaciones o en su receso y nosotros seguíamos, nosotros estuvimos todo el tiempo y aparte esperando que el clima nos ayudara, ¿no? Que las nubes se metieran o que se quitaran y que el sol, la lluvia, el pajarito que no dejaba de cantar, ¿no? De repente el ruido que hacían las personas de una fábrica de al lado, entonces esperar y esperar y esperar en cuanto se callaba, ahora, ¿no?, a grabar. Ok, ya ahí viene, ahí viene, ahí viene, hasta jugábamos con que si la nube tapaba el sol, le soplábamos, ¿no?, para ver si se movía. Claro, esto me encanta, yo tuve la oportunidad de verlo cuando ya están las escenas, que hasta el pajarito tiene una escena. Sí. Porque como no se quería callar, mejor dijeron, bueno, vamos a grabarlo, ¿qué tal? Y quiere también su estelar y quiere participar del proyecto, entonces mejor hay una pequeña escena en donde sale el pajarito. Exacto. Porque no se quería callar. Pero además lo interesante es que decíamos, corte, y el pajarito se callaba. Y entonces cuando, acción, el pajarito comenzaba su canto, ¿no? Y bueno, lo interesante también para los muchachos es que, bien, a ver, nos está lloviendo, hay que aprovechar lo que está pasando y no parar, no detenernos. Si está un pajarito ahí, hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, aprender a resolver en el momento. Eso es un aprendizaje que los muchachos, estoy seguro, que se llevaron. Claro, es algo, es un aprendizaje de vida. Claro. Es cuando algo se te pone enfrente, la idea no es detenerse y esperar a que se vaya, la idea es aprovecharlo. Claro. Vimos una escena, por ejemplo, cuando la mamá de Alfonso habla por teléfono y está lloviendo, ¿no? Ajá. Y no crean que es un efecto especial, estaba lloviendo. Estaba lloviendo. No paraba de llover y entonces dijeron, ah, pues que está lloviendo entonces. Entonces, incluso en la escena se hace una pequeña mención que dice, es que ya está lloviendo y no viene Alfonso, ¿no? Va a llegar bien mojado. Entonces, la idea nunca era detener el proyecto, la idea era aprovechar las condiciones que se nos daban. Bueno, si el sol ya, la nube ya tapó el sol, bueno, pues hay que aprovechar ese momento. Y si ya salió el sol, bueno, hay que cambiarnos de lado. Pero siempre la idea era continuar. Claro. Y, bueno, llevando la continuidad, afortunadamente estuve rodeado de un equipazo. No, Susi, Ceci, Joey, todos los que formaron parte de esto estaban súper padres. Y la verdad es que fue un súper apoyo porque para mí, por ejemplo, un día, uno de los niños que era estelar ya no podía estar. Ya no podía estar. Y entonces yo tenía un compromiso porque ya habíamos grabado unas escenas. Tenía que tener la continuidad que íbamos a hacer. Y aparte yo como escritor, pues tenía que modificar, ¿no? La historia, claro. Entonces, bueno, pues había noches que no dormía. Había noches que daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que encontré la solución. Como el día que surge el título de la telenovela. Te voy a contar cómo fue, que fue muy padre. A mí me dicen, tienes que decirnos cómo se llama la telenovela porque tenemos que entregar el proyecto. Y yo, sí, sí, ahorita. Y yo seguí escribiendo y estaba pensando en escenas y dirigiendo y de repente el nombre de la telenovela. Yo, ah, sí, sí, ahorita se me ocurre. Bueno, total que quedo en mandarlo una noche y yo tengo funciones de teatro, fui a la función, regreso de la función, preparo las cosas para el otro día y olvido que tenía que mandar el nombre. Y sé que tenían que entregar ya y en la madrugada el nombre de la telenovela. No lo, ay, cómo le hago, cómo le hago, cómo le voy a titular. Porque, pues tenía que englobar como muchas cosas, ¿no? Claro. Cómo se va a llamar, cómo se va a llamar. Y entonces comienzo a caminar alrededor de mi cama y dije, ¿cómo le voy a llamar? Ay, título, todavía no te encuentro. Ay, no. Pausa. Todavía no te encuentro. ¡Ah! Me llegó así. Y por qué se llamó así. Dije, ¿por qué se puede llamar todavía no te encuentro? A ver, se supone que son unos detectives y cuando buscan pistas todavía no las encuentran, ¿no? Si eres adolescente, buscas a tu mejor amigo, el amor, lo que sea, todavía no lo encuentras. Tu identidad, quizá, no sabes qué vas a estudiar, todavía no lo encuentras. ¿Qué mejor título para una telenovela? Todavía no te encuentro. Uy, no, bueno, fue así como la iluminación, el instante que... Llegó. Y así como eso, de repente es, híjole, yo me acuerdo que me habían dado un guión. Y entonces, dije, y además habían solicitado varios capítulos. Y dije, ¿y de acá voy a sacar todo eso? ¡Ah! Es un tanto complicado. Porque teníamos que hablar de un tema en específico, que era el bullying. Claro. Y entonces, cuando escribo, se reduce a dos capítulos. Dije, ay, ¿y ahora de qué voy a hablar? ¿No? Y entonces, el embarazo no deseado, la bulimia, la anorexia, todo trabajo con adolescentes y sé de qué va. Entonces, dije, ah, bueno, se pueden abarcar todos los temas. Y entonces, aparte, pues vamos haciendo como una cosa de enredos y todo esto y que los niños se entretengan. Y me acuerdo que cuando llegaba con el guión que lo acababa de escribir anoche, al otro día les decía, necesito verlos, nos vemos en el receso, porque no los acaba de clases. Nos vemos en el receso y ahí, aunque estén comiendo su lunch, les voy a leer el guión. Y entonces lo leía y ellos, sí, profesor, sí, ya estoy, está padre. Y morían de risa por alguna cosa que de repente se me ocurría. Como moríamos de risa nosotros al ver los capítulos, porque la verdad es que todos ellos tienen ya dentro de sí una personalidad muy cómica. Incluso Regina, que no podíamos odiarla, que era terrible el personaje, pero tenía algo que no, que hacía que no pudiéramos odiarla. Era, era divertido, era muy cómico trabajar con estos temas que a veces son tan duros y que es tan difícil tratarlo con los jóvenes. Claro. Porque se cierran, dicen, ah, ya otra vez vamos a empezar a hablar de eso, ya nos han echado muchas historias sobre eso. Pero tratarlo de una forma creativa, cómica, divertida, que ni siquiera se dan cuenta de qué estamos hablando. Exacto. O sea, para ellos es risa, es las travesuras, las travesías de estos detectives. Pero algo me parece muy interesante. Así como los chavos tenían que dar un extra, tenían que dar un plus y quedarse, así también como director es difícil hacer papel de profesor, hacer papel de actor y de pronto llegar y también trabajar como director. ¿Cómo se combinan todas esas actividades? Pues mira, son muchas cosas. Por otro lado, tenía que proteger a mis niños. No podía, podía invitar bien a muchas personas, no del medio que conozco, porque estoy en el teatro. Pero por otro lado, si tenía que ser con profesores de la escuela y con alumnos de la escuela, algunos compañeros, pues ya no podían quedarse en contraturno, ya no podían hacer otra cosa. Y dije, a ver, tengo que resolver. Yo soy el que escribió esto. Yo dirijo esto. Necesito un actor. Pues sí, yo soy actor. Y puedo, y ya sé lo que quiero. ¿Para qué me complico la vida? Voy a, en lugar de generarme más trabajo, pues mejor yo lo hago. Entonces sí era complicado, sin embargo, tenía apoyo. O sea, ya sabía. Mis niños ya saben que a veces nada más con una mirada es como, perdón. Y ya, porque hay una disciplina. Y ellos lo saben, la disciplina. Entonces, con todo ese apoyo, con la gente que estaba con nosotros, ya no era tan complicado. Yo sabía, les decía a los niños, por ejemplo, cuando tenía que caracterizarme de la mamá de Alfons, mientras Susy, Ceci y las personas que iban con nosotros colocaban las cámaras, tenía unos niños que ya les decía cómo necesitaba la locación. Entonces, ellos lo acomodaban mientras yo me estaba caracterizando. Y entonces, ahí me veías corriendo por toda la escuela caracterizado, ¿no? Hasta que llegaba a la locación. Y entonces decía, a ver, esto quiero acá, y esto acá, y esto acá, y esto acá. Y cuando ya me tocaba entrar a escena, solo me acomodaba el peinado, me retocaba el maquillaje, los dientes y órale, entramos a escena, ¿no? Y eso fue muy padre. Que eso, muchas de esas cosas, si las vemos reflejadas, no se lo pierdan. Los bloopers, en donde están los gemelos, que les encantaba poner luces y manejar cámaras. Exacto. Y están ahorita pasando, claro. No se los pierdan porque además era, se nota un trabajo muy divertido. No era algo así de ya, bueno, la siguiente y vámonos y corran. O sea, todos los muchachos intervenían, además de ser actores, eran también en esta situación de... Tramollistas, técnicos, de todo. Electricistas, sí. Que apoyaban al trabajo, porque estaban comprometidos con el trabajo. Pero fíjate que es algo que debes saber. Mis alumnos están acostumbrados a eso. O sea, esa es la educación y esa es la disciplina que tienen. Por decir, en el salón, hoy tienen que presentar una escena y ya saben que el equipo que no le toca pasar, tiene que ayudar a sus compañeros. Agarrando alguna cosa de escenografía o haciendo de tramoya, ellos lo saben. Entonces, como es algo que ya lo tienen, es como yo agarro... Además de la curiosidad de agarrar las cámaras, ¿no? De agarrar las luces y de estar llevando los cables. Entonces, para ellos era algo muy nuevo y muy interesante y querían formar parte. Ya sabes, como ese sentido de pertenencia. Como de que es mi trabajo, es mi telenovela, es mi profe, es mi equipo de trabajo, ¿no? Y entonces, por supuesto que siempre... Yo creo que todas las personas que nos dedicamos al arte, tenemos una necesidad de ser observados. Entonces, ellos están comenzando a tener como esa necesidad también. Y entonces, claro, Eric, por ejemplo, o Kevin, los veían los otros grupos y ya... Ah, los de la telenovela. Y ellos, claro, pues ya tenían como... Ya tenían su club de fans en la escuela. Ya se acercaban, yo supongo, a preguntarles sobre qué era lo que hacían, sobre cómo se la pasaban. Así es. Y yo creo que para ellos ha sido una experiencia, además de esta situación como actores, ha sido una experiencia de vida, de aprender, de trabajar, de comprometerse con algo. Claro. Pero además de que ya los vimos cuando inició la novela, estuvieron aquí y nos presentaron más o menos su experiencia. Ahora ya son chicos de preparatoria, ya llevan otras experiencias. Pero esto los ha motivado mucho. El que ya haya un trabajo tangible, el que ya se puedan ver, el que ya puedan compartir eso con sus compañeros. Cambió la manera en que ellos ven la vida, ¿no? Pero, bueno, ellos ya nos contaron eso, pero ¿qué pasa con el director? ¿Cómo cambia la perspectiva al trabajar ya de cerca con los chicos en un trabajo ya un poco más grande? Pues mira, conmigo ha pasado muchas cosas. Primero, de repente, el verlos, cuando están conmigo, como los veo casi diario, entonces me acostumbro a verlos y ellos a mí. Pero puede pasar un mes que no los veo y cuando los vuelva a ver ya son mucho más altos que yo, ya les cambió la voz. Y de repente el verlos y saber lo que logramos y sus caritas y sus emociones y sus sentimientos y todo eso, digo, puede ser muchísimo trabajo. Pero al verlos, entonces digo, ¡ah! Valió la pena. Y que sé además, como ser humano, que he dejado una semillita ahí. Y que en lugar de que piensen, ¡ay, es que esa materia no me gustaba, ¿no? Y qué hueva. Ahora es como, ¡padre! Y tengo algunas personas ya que son exalumnos. Y es que hablo de alumnos, exalumnos, ¿no? Ya gente que está estudiando teatro, ¿no? Y que me los encuentro ya en el teatro. ¡Qué satisfactorio el que haya movido! Esos humanos que ya están haciendo teatro, que ya me invitan a sus obras de teatro, ¿no? Y entonces de repente me, o ya están iluminando una obra de teatro, ¿no? A nivel profesional. Y encontrármelos, ¡ah! ¡Qué bonito! Entonces, sí ha sido todo un proceso de sentirme muy halagado, muy contento. Y especialmente porque lo que más amo en la vida es el teatro. Y es mi pasión y es lo que podría ser todo el tiempo, a todas horas. No me importa si no como, si no duermo, porque tengo que estar trabajando, tengo que estar ensayando, tengo que estar... Porque lo amo profundamente. Profundamente. Es lo mejor que me ha pasado. Claro, ya decíamos, cuando se disfruta tanto, ni parece que se está trabajando. Exacto. Bueno, y hay una pregunta que no puede faltar. ¿Qué va a pasar con la segunda temporada de Todavía no te cuento? Pues vamos a esperar, ¿no? Yo estoy dispuesto. Ahora, por ejemplo, es que, ¿qué pasa con mis alumnitos que ahorita están en... Bueno, tuve primeros y ahora pasan a segundo. Y que vieron la telenovela y que entonces se mueren de ganas por formar parte de un proyecto, ¿no? Entonces, sí generó un... Una expectativa de... Y ahora yo quiero y quiero estar en obra de teatro y quiero... ¿Qué? ¿Qué sigue, profe? ¿Qué sigue? ¿No? Y me sorprende muchísimo eso. Entonces, por ellos, ¿no? Por el trabajo que se hace. Sí, sí me atrevo. Sí, sí, sí lo hago. Vamos con calma porque hay mucho trabajo también que hacer. Porque aparte de todo esto, independientemente de eso, tengo que evaluar. Tengo que llevar revaluación continua. Tengo que estar con ellos. Tengo que estar... O sea, esto es independiente. Es extra. Trabajo extra. No, entonces, pues también tengo que ver cosas, ¿no? Y seguramente no solo los alumnos de la técnica 20, sino además... De la 16. Ah, perdón, de la 16. Sino además de muchas otras, seguramente estarán al pendiente de la siguiente novela o del siguiente proyecto. Porque muchos de ellos les llamó mucho la atención. Claro. Y se habrán identificado y habrán visto... Ay, seguramente yo hubiera podido interpretar muy bien. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Bueno, pues tenemos... ¿Chap? Perdón, de repente me cambié de micrófono. Es que estamos aquí muy emocionados escuchando a nuestro querido Benjamín. Te puedo decir así, nuestro Benjamín. Claro, pues soy de camiseta técnica. Pues aquí estamos muy atentos. Déjame decirte quiénes están en el chat. Está Martín en la técnica... No, perdón. María del Refugio en la técnica 44. Elvia en la 56. Maru de la 77. Lorena, que ofrece disculpas porque va y viene. Tiene alumnos, pero también los pone a ver este programa y también está muy al pendiente. Ángel en la 26. La siempre fiel Lulú de la 78 y la técnica 30. Maru dice, ¿cómo están? Muchas gracias por el programa. Hola, dice Lorena. Y la 56. Elvia dice, felicidades al profesor por su dedicación y trabajo, así como el compromiso que tiene. Y están preguntando qué va, cómo va, qué van a hacer después. Están muy interesados en ver los productos del profesor Benjamín. Pues ya nada más es cuestión de que me digan cuándo comenzamos y veamos qué pasa. Insisto, es mucho trabajo, pero pues no es imposible. Claro, y no solo una telenovela, ya estaban diciendo ya los otros proyectos, porque seguramente en la escuela habrá otros proyectos, además de la novela. Seguramente los niños tienen una mente muy productiva, muy creativa y seguramente se les están a ocurrir en definitiva de cosas. Tal vez nosotros ya tenemos, los adultos siempre nos limitamos, pero los chavos, ellos imaginan cosas y tienen sueños y metas. Y si se les da el suficiente empuje, pues ellos lo logran. Claro, yo quiero presumir a una alumna que tengo especialmente, que me ha hecho muy feliz. Estoy calificando en esta última etapa y tenían que presentar una obra de teatro. Y entonces comienzo a ver los trabajos de mis alumnos ya con música, no con iluminación todavía, pero ya con una estructura dramática y con todo esto. Y de repente, y esta alumna salió en la telenovela también o si no, es que no recuerdo, es que no, no, ya no, perdón. Pero he estado en otras obras de teatro conmigo ya en temporada y hasta develando placa. Y entonces me sorprendió de tal manera lo que hizo. Ella escribió su texto, ella dirigió, ella hizo todo el trazo escénico, hizo todo. Y yo le dije, ¿quién te ayudó? Esto ya es otro nivel, no es lo que se logra generalmente en la secundaria. Me dijo, fui yo. Y hasta se espantó. Se lo prometo, se lo prometo. Y le dije, ¿de verdad? No, yo tenía ganas de llorar del trabajo que realizó, porque además ella escribió su texto y el texto habla de un amigo imaginario, porque ella no tenía amigos. Y entonces estaba, el texto es tan poético, y entonces yo estoy completamente seguro que esta alumna va a ser escritora. Y eso a mí me generó, porque además todo el tiempo estuvo pensando, y cuando la felicité sus ojitos se le llenaban de lágrimas. Entonces llamé a las coordinadoras, llamé a las subdirectoras, llamé al coordinador, para que vieran el trabajo. Y una escena de tres minutos, pero estaba, de verdad, era profesional lo que había hecho. Y entonces, así como ella, hay varios, pero especialmente ese trabajo me dejó muy contento, satisfecho. Y eso, cuando lo vieron sus compañeros, se estimularon. Claro. Y entonces quisieron otra vez. Entonces, qué maravilla. Y sí, mis niños tienen muchos proyectos, muchos, muchos proyectos, y yo tengo la obligación de llevarlos a cabo. Y entonces, de decirles, a ver, ok, que algunos, por favor, profe, profe, denos permiso en la hora de receso, colocar la escenografía. Y entonces, hay un reglamento, ¿no? Entonces, tengo que estar ayudándolos. Y, ok, me quedo con ustedes, vamos a montarla, ¿no? Aunque tenga que sacrificar mi hora de comida, no, ah, ellos quieren. Entonces, vale la pena, vale la pena. Y todos los proyectos de mis niños, sí, sí quiero. Claro, ellos no tienen limitantes. Y está padre. Ahorita son libres. Y es muy importante que eso los marque para bien. Claro. Que no se les impongan esas reglas de los adultos. Y que ellos exploten todo eso ahora. Y qué gratificante es esta sensación de que se vea reflejado a tan, digamos, corta edad, ¿no? Sí. Porque seguramente esta niña lo va a seguir y… Seguro. Qué padre. Ojalá próximamente nos acompañen con un trabajo de ella. Pues mira, ese trabajo especialmente que dura tres minutos o cuatro como máximo, bien podría traerlo. Y que lo vieran porque el texto, o sea, es tan profundo. Y me sorprende que en una edad, no me sorprende ya, pues, o sea, seguen las capacidades de mis alumnos. Entonces, me deja muy buena satisfacción. Y lo padre es que, por ejemplo, los otros compañeros ya tienen un pensamiento crítico. Y entonces dicen, ah, es que aquí faltó esto, aquí esto y esto. Pero ni siquiera es con el afán de ofender, es como de mejorar siempre y de tratar de que sus trabajos sean buenos. Y entonces cuando trabajan en equipo es, híjole, y acá, y vamos a ponerle. Y, ah, los veo y es que se aterriza en la respuesta de hace rato. Los veo y digo, sí vale la pena, ¿no? Sí, los veo y, híjole, como, como, me acuerdo de mis hermanas cuando veían a sus hijos en el kinder bailando. Y ellas así, aunque el niño bailara re feo, ellas así lloraban, ¿no? Entonces, ahora entiendo. Veo a mis alumnos y digo, sí, sí, ¿no? Exacto, son mis hijos. Son hijos, sí, se convierten, para los profesores, los alumnos se convierten en parte de la familia. Y esa protección y ese sentimiento, es ese sentimiento de las madres y de los padres al proteger a sus hijos. No, y de repente nunca falta el que es el más cómico y aunque los estás llamando la atención y no, a ver, no, y dijo algo y entonces tienes que morderte. Para no reír. O voltearte al pizarrón y meterte al locker porque si te ríes, la autoridad entonces ahí deja de tener. Y entonces son súper inteligentes y hay que saber disciplina, ¿no? Eso es importante. Dirigir la comicidad hacia la parte productiva. Exacto. Hay momentos en donde ya no puedo más. Hago pausa y me río y ya todos los demás, ajajaja. Pero entonces regreso a como, no, a ver la disciplina. Y eso es lo más importante, la disciplina. Bueno, pues nosotros, ya se nos fue el tiempo, como en la telenovela, a veces decimos, ay, ya quiero ver el siguiente capítulo. Yo veía mucho, ya cuando la estábamos transmitiendo, la primera y la segunda vuelta, porque además tuvimos que retransmitirla porque el primer capítulo tuvo, ¿cuántas? 1.200 descargas en una semana, dos semanas en YouTube. Qué maravilla, ¿no? Fue así impresionante, ¿no? De pronto veíamos cómo seguía el conteo. Entonces se volvió a transmitir y la primera y la segunda decían, es que ya quiero ver el otro capítulo. ¿Cuánto va el otro capítulo? Porque nos quedamos así como en la incógnita, ay, ¿qué pasará? Y era muy bonito ese sentimiento de decir, ah, está funcionando, ¿no? Está este proyecto y los chicos la están viendo y los chicos están pensando en estos temas, lo están viendo de otra manera. Pero bueno, así como acabó la novela, acabó nuestro tiempo hoy. Agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Y ojalá de verdad haya el tiempo y el espacio para traer estos proyectos, para que nos compartan también un poco los chavos de esa creatividad, de esa magia que ellos tienen todavía de abrirse a los demás. Bueno, pues yo soy Alma Rangel y nos vemos mañana. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, chicos. Bye. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bendiciones por las secundarias técnicas de la superación de México, México, México... ¡Gracias!